Amarte bien, amarte bien, lo une Amarte bien, amarte bien Tienes una cara bonita, cuando me miras sexy Tienes una cara bonita, visto una pata gordita, camisa bien a gustar Tadios, coro, caramelo, se juega el dedo en el pelo También un lindo Manuel, un chico que me enamora Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien ¿Cómo dice? Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo en cara viva, sin medida y... Te amo cuando cajas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión ¿Cómo dice? Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien He perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, te amo como un señor He perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Amarte bien, tiene, 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 tiene Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien ¡Muchas gracias! Bueno, esta canción se la compuse con mucho cariño y respeto a todas las mujeres que admiro con locura Porque son lo máximo, son lo mejor Espero que los caballeros que estén aquí sean de los que les lleven el desayuno a la cama a su mujer como debe ser Que les pongan su chocolate Que les pongan velitas ahí alrededor de la cama de vez en cuando ¿Lo hacen o no? Están en el sitio Esta noche lo pueden hacer Después se la comen con todo el chocolate Esta canción habla de que muchas veces en la hora del día los hombres nos ponen tiernos Y ustedes me ponen tierno ¿Cómo dice? A veces soy, a veces vengo Cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sabes que me quema Esto que llevo dentro Ajá Es que me pone tierno Me pone tierno, mami Y no lo puedo controlar Ay, 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 ay Y es que mi visión es tu y no lo puedo cambiar He ido a psiquiatra, psicólogo y demás Todos coinciden en lo mismo Estoy patado Es que mi cura tú la tienes en mi guarda Estoy pensando en asegurar mi corazón Por si se para cuando me diga que no Y es que tan solo con mirarte caminar Es como un chute de algo que no se me va Y créeme el intento Pero tú cuando te pones con tu pelo suelto La testosterona sube por todo mi cuerpo Imposible de parar como una fuerte racha de viento Y me pone Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Me pone tierno calafate Y no lo puedo controlar Ay, ay, ay Por eso te quiero yo decir a ti un poco Que no te voy a dejar Que yo para ti sería como la luz del sol Me toco y vuelvo a salir Así que coge la maleta que nos vamos Ay, de ahí a dónde Y si hace falta yo te pongo Un piso triana con pinta No puedo adquirir Mira solo para ti Yo me gasto mi ahorro Y te llevo a pasear Tú serías mi princesa Yo la droga de arriba Allí va con clarita de princesa No te dejes embocar Si te coge ya no te suelta Te absorbe como si fueras un flan Y el que te sintió caro Que tú nunca podrás pagar Hasta la deuda De colgante se defiesta Me gusta el glamour Y que siempre el pan es tú Y ahora estoy aquí todo tirado Sin ganas de nada y sin un pavo Y que hasta ti a mí no me ha dejado Ni la cartilla pa' sellar el paro A veces voy y a veces vengo Cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sale Pero nunca me sale es que me quema Esto que llevo dentro Y es que me pones de ron Y no lo puedo controlar Ay, 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 ay Esa bulla canafate Que viva Argentina Por eso te quiero yo decir a ti Que no te voy a dejar Que yo para ti sería como una nuda en sol Me pongo y vuelvo a salir Así que copie la manita que no vamos a ir de aquí Que me quedo, que me quedo un calafate Dame, dame, dame beso Dame más ¡Dámelo todo, calafate! ¡A bailar! La vez que tú y yo hacemos el amor así Siempre quedo con más ganas, quiero repetir No sé qué me has dado, que estoy rendido a tus pies Será que me has embrujado y porque enloquecé Quiero volver a hacerlo otra vez, me muero de gana Dame, dame, dame beso, dame paz Quiero un poquito de lo que tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame beso, dame paz Si tú no te vas y no te vas, nadie te lo te chivará Ya me siento adicto a tus besos y a tu piel Es difícil escaparme de tu longe Fue tu boca la manzana que me envenenó Y tus ojos en hechizo que me matizó Quiero volver a hacerlo otra vez, me muero de gana Dame, dame, dame beso, dame paz Quiero un poquito de lo que tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame beso, dame paz Si tú no te vas y no te vas, nadie me lo echa igual Es tan rico su sabor Dame beso, por favor Dame beso, dame beso, dame beso Dame beso, dame beso Dame beso, muchacha que dame beso Dame beso, muchacha que dame beso Ay, dame lo que tú me has dado, que estoy loco enamorado Dame, dame, dame beso, dame paz Quiero un poquito de lo que tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame beso, dame paz Si tú me tocas, me hago una otra, me hago una otra Dame beso, dame beso, dame beso Es que yo quiero, que me desespero Dame beso, dame beso, dame beso Dame beso, dame beso, dame beso ¡Gracias! ¿Vinieron el perito? ¿Sí? ¿O vinieron muchos? Hay muchos de otras ciudades, ¿cierto? ¿Quién está haciendo turismo acá? Así me gusta Argentina. ¡Arriba Argentina! Bueno, si mañana van al perito ahí estaremos, todos nosotros. Pero para romper el hielo esta noche aquí, imaginario, necesito un afán aquí conmigo. Pero esa afán tiene que tener tres características. La primera tiene que ser mayor de 18 años. La segunda no puede ser casada. Tampoco puede tener novio. Es decir, solterita. ¡Guau! Yo nunca había visto tantas solteras juntos. Y la tercera, esa mujer que subo aquí conmigo me tiene que dejar abrazarle. Abrazarle. Apretarle. Y me tiene que dejar bailarle un poquito. ¿Sí? ¿Dónde está mi niña? La que grite más fuerte. Oye, ¿será por el frío que están gritando tanto? Oye, ¿tú eres un personaje? Vente para acá. Sí, ella misma. Sí, tú. Venite. Primero dice y después sí. Tú también. Vente conmigo. Adrián, ella también. Sí. Venite. ¿Quién más? Vénganse ustedes dos también. Hoy estamos de regalo. Que suba mucha gente aquí conmigo. ¿Quién más quiere subir? ¿Quién más quiere subir? Hoy vamos a romper el protocolo. Y puede subir una niña chica también. No pasa nada. Sos cansada. ¿Quién sube conmigo? ¿Ya hay una? Hermosa. ¿Cómo estás? Vénganse, sí. Yo no sé por dónde. Suba por allí. Nada se compara a ti. Desde que te conocí. Te quiero morir. No hay excusas para mí. Yo ya no puedo mentir. Todo me gustó de ti. Por tu risa y tu belleza siento una adicción. Tú, mi hija, siempre me usa, me traspasa, me atraviesa y desordena mi café. Esa hermosa. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi. No hay segundos en los que lo pienso ir. Desde que te conocí. Desde que te conocí. No puedo vivir sin ti. Ya en el mundo nada se compara a mí. Estás hecha para mí. ¿Cómo te puedo decir? Te deseo morir. Quieres todo y mucho más de lo que siempre soñé Perfecta para mí Por tu risa y tu belleza siento una adicción Tú mi linda simplemente me traspasa Me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Y en el mundo nada se compara a ti Y el más dulce de los besos y el sinfín del universo Nada se compara a ti Nada se compara a ti Y el más largo de los ríos y el más bello paraíso No se compara a ti Nada se compara a ti desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Y en el mundo nada se compara a ti Y en el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti desde el día en que te conocí Desde que te conocí te quiero morir Y en el mundo nada se compara a ti No hay palabras Muchas gracias No hay palabras que no me... No hay palabras Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música